Yo creo que hemos sido total merecedores de la victoria, los jugadores han hecho todo para ganar el partido y no están aceptados de cara a la portería, pues ha conseguido a generar el empate. ¿Otra vez? No, no. No hay problema. Yo creo que los gritos se han cumplido por la victoria, lo único que nos faltó en la seguridad durante el golpe de la torre. Así que los gritos se han cumplido todo lo que no se han cumplido por la victoria. Así que nos hemos quedado con mucha hora de dulce porque lo hemos hecho todo, todo para ganar el partido y te quedas con un punto que, bueno, hay que sacar el aspecto positivo y es que es la primera vez que no recibimos un gol y la sensación ha sido de ser mejores que los rivales. Fernando Tíssono, ¿Qué es el objetivo de su vida? ¿Vas a preguntar sobre el sonido? ¿Los suelen que se va a preguntar sobre el sonido? ¿Los suelen que se va a preguntar sobre el sonido? ¿Los suelen? ¿El club? ¿Puedes preguntar sobre el sonido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres una vez fantástica? El club. Aquí trabajamos todos como un equipo y para lo bueno y para lo malo trabajamos como un equipo y ese es el club que ha conseguido traer a un jugador de las características de Fernando que lo ha hecho muy bien. Todos trabajamos 5 o 5, así que el club empieja a su ganancia y debemos estar todos juntos, no importa si es algo bueno o algo malo. Me han dado 6 matos en el Juegos de Carpata y para ti el periodo es posible o no es posible? Yo he pensado 6 partidos, o sea, 6 jornadas. ¿Cómo te consideras eso un éxito? Hombre, un éxito, ¿no? Un éxito no es. No estamos donde queremos estar, lógicamente. Pero sí que es verdad que hay un proceso, que hay un progreso, que los jugadores cada vez lo están haciendo mejor y yo les digo siempre que somos optimistas porque veo trabajar a estos jugadores cada día y sé que los resultados positivos que todos queremos van a llegar. Pero debemos entender, que es un proceso y, por supuesto, que hay los jugadores positivos en la parte positiva. Es decir, fútbolistas добавляются todos los jugadores cada día y debemos trabajar a esto y debemos trabajar a seguir. Y no hemos visto que hábamos disparos de distancia más allá, o sea, desde el periodo de nena. Sí, probablemente nos ha faltado chutar de media distancia, pero los jugadores han decidido en esas situaciones otro pase que creían que era mejor y aún así han venido muchísimas situaciones de gol. Claro que nos faltaban de cerca de la escena de altura, pero los jugadores en los momentosos dieron su parte a su parte de la entrega a su parte, instead de derribar a la balada. Pero, menos, en menos, vamos desagradable. ¿Qué es su opinión? ¿Qué es su opinión? No, no. No hay fútbol. No hay fútbol en España. No hay ni ucraniano ni ni espaniano. Solo hay fútbol. ¿Qué es su opinión? Tizón, a veces el equipo no seguía con los pensamientos de Tizón, o sea, él se adelantaba y el equipo para atrás un poco. ¿Estás pensando en no basar el juego y basar el juego a base de este jugador? No. Primero es normal. El jugador lleva una semana casi. No llega una semana con nosotros. Es normal que es su primera vez con unos compañeros jugando un partido de competición. Y es normal que existan diferentes interpretaciones de jugada. Y es un jugador muy importante que todos lo han visto ya y supongo que les ha gustado. Y creemos que es un chico que nos va ayudar mucho y veremos qué es lo que nos puede aportar a la equipo. Y creo que es mucho. Es un jugador muy importante. Es un jugador muy importante. Creo que ustedes también lo han visto. Y espero que él ayudará a la equipo. Y ayudará a muchos de ellos. Bueno, vamos a ver. 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 Si fuera seleccionador lo llamaría. Claro. Si hubiera la oportunidad, yo hubiera el clic. Está haciendo un gran inicio de temporada. Está trabajando muy bien. Y es un jugador que no voy a descubrir yo. Es un buen jugador. No está bien. Se está haciendo un gran inicio de temporada. No está bien. El equipo va añando con cada partido y los granjeros van adaptándose al equipo. Pero los rivales están ocupando y van ganando puntos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo vais a seguir? Es un proceso. Todos vamos adaptándonos, todo se va mezclando, los jugadores van entendiendo más cosas, el equipo cada vez es mejor y lógicamente partimos con desventaja porque los demás no tienen entrenadores españoles ni jugadores extranjeros tantos, entonces nosotros estamos construyéndonos aún. Lo que sí que esperamos es que cuando estemos construidos por sumar muchísimos puntos y alcanzar a esos 2 años, claro. A nosotros ahora construimos un equipo, cada vez que los jugadores intentan hacer todo lo mejor y mejor su actividad en el fútbol. Los jugadores no están en el fútbol y perdonan en el fútbol y perdonan en el fútbol. Los jugadores no están en el fútbol y perdonan en el fútbol y perdonan en el fútbol y perdonan en el fútbol. Muchas gracias por eso. Este es el mayro.